La Federación de Consumidores, la Facua, ha denunciado que los comerciales de las eléctricas recurren en muchos casos a las mentiras para convencer a los usuarios. La propuesta que hacen estos comerciales es sustituir sus contratos, generalmente sometidos a la tarifa de pequeño consumidor, por otras del mercado libre. Les hacen firmar con la argucia de un cambio de contador o para legalizar un contrato que ya no está en normativa cuando, según Facua, lo que firman es un cambio de tarifa. El Consejo de Facua es denunciar y reclamar. Presentar una denuncia, por supuesto, ante la Administración Autonómica de Consumo, pero por otro lado, dirigirnos por escrito a la compañía y plantearles que nos devuelva a nuestro contrato original y si entendemos que ha habido una subida de tarifas, que nos devuelva también el dinero que nos ha cobrado en exceso.